Y continuamos en la Llega de los Secretos esta noche hablando de los celos. Bueno, antes de entrar en detalles de lo que viene, ¿cómo podemos nosotros dar o interpretar el concepto de celos? Bueno, ¿cómo me doy cuenta que tengo...? No, el concepto de celos como tal, ¿qué son los celos? Ah, bueno, ahí sí, ya lo acabe. Los celos es aquella manifestación en la cual yo como ser humano estoy defendiendo un territorio o algo que creo que me pertenece. Que creo que me pertenece, que es muy importante. Por eso hablamos de creencia, que creo que me pertenece. Claro, porque es que los celos se dan desde algo que yo creo que me pertenece. Creo que me pertenece esa mujer, creo que me pertenece ese hombre, que ese cuerpo me pertenece, que sus emociones me pertenecen, que su pensamiento me pertenece. Es tan absurdo a veces el nivel de los celos que decimos que estará pensando y se angustia si medio intuye que está pensando en otra persona. Pues a la gente, a las personas, se les sale, se desbordan cuando medio se imaginan que el otro, porque eso es una alucinación, está pensando en alguien diferente que no sea yo. No, ¿cómo así? Si yo eso es la única en los pensamientos, en todo del otro. Y eso es una mentira. Es una mentira total. Incluso hay personas que se mueren de los celos cuando alguien ve a alguien en la televisión, su pareja, ve a alguien en la televisión y dice, ay, qué papacito, qué mamacita. Ah, no, pues quédese con ella, usted verá. Pues mira a ver si es a la que le sirve la comida como yo. Y uno dice, pero ¿cómo estás haciendo una escena de celos por alguien que no existe? Que no existe, claro, claro, eso es total. Y ni siquiera puedes acceder, es más, si puede acceder a esa persona, Shakira o no sé quién, es un mago, pues antes de que felicitarlo, que yo tengo un, estoy al lado de un hombre que es capaz de acceder y conquistar a una mujer como esa. ¿Cómo pueden influir ahí de pronto los amores platónicos? Lo que pasa es que es una alucinación, ¿cierto? Los amores platónicos son alucinaciones, idealizamos al otro. Cuando uno va y mira al otro, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que idealizo a un personaje, incluso una persona en una foto, incluso a una reina o un hombre, lo veo uno y los veo uno en persona y me dice, eso era todo. No, es impresionante, o sea, lo que la televisión genera es una cosa impresionante. Y uno los ve y uno dice, no, qué decepción, porque es otra cosa esa realidad. Incluso, miren, tú que trabajas en radio, miren la idealización de las personas con la gente de la radio. Ah, no, no, pero tú imaginas. Esa voz, se enamoran de esa voz. Tienes una voz, yo creo que lo conocen a uno y dicen, ah. Ay, imagina, hay que hacer. Eso era todo. Ay, ya, qué cosas tremendo. Sí, esa voz. Uno se enamora de unas voces y uno se las imagina altos, preciosos. No, esos son unos galanes, por Dios, cuando va uno, ah, ese es el del programa tal, le dicen, ah, por Dios. O sea, es otra cosa totalmente. Lo mismo pasa con la televisión, lo mismo en esos escenarios. Pero ahí hay otro problema más. ¿Por qué hay personas que sufren de enamorarse de alguien porque está en el medio, porque está en algo, simplemente porque está ahí? Por la idealización. Idealizaste al otro y crees que es algo que corresponde porque es una alucinación. Finalmente no estás enamorado de nada, estás enamorado de una idea. Exactamente. Pero hay tanto vacío interno. Sí, sí, sí. Hay tanta, tanta, está uno tan desubicado que se enamora de algo que no es real. No es real, no existe. Pero tú crees que es así. Bien, el cantante, el actor, el que hay, viste como la besó. No, 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 había puro amor ahí. No, eso es lo que te hacen creer. Pero ahí no había nada de amor, habían luces, cámaras, un buen escenario, una buena música. Y eso te crea una idea en tu inconsciente de que ellos están enamorados, pero ellos no sienten nada, ni siquiera. Hay besos que ellos ni siquiera sienten. Simplemente están actuando y están pendientes de unos escenarios, están pendientes de que la escena sí quede bonita. Eso es frío, eso es calculado, eso es absolutamente mecánico. Perfecto. Y es más, un beso lo repiten 20 veces, ya no sabía nada. Pero las personas creemos, finalmente tenemos el resultado final y es cómo se aman o cómo se odian. Y eso es una mentira. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo entra el tema? Ojalá pudiéramos tener la estadística realmente de cuántos podrían contarnos esos casos. ¿Cómo entra la estadística acá de él tuvo una aventura con la empleada del servicio, por ejemplo? ¿Qué puede encontrar él en esta persona para que de una u otra forma tenga, no sé si la condición de cambiar o de explorar o de experimentar algo con la empresa? Biología. Perfecto. O sea, es una mujer. Ok. Punto. Y recuerden, lo habíamos hablado, recuerden el programa que trabajamos de infidelidad, cómo es biología sin depurar y sin trabajar. Ese hombre ve a una mujer, incluso una mujer que le da la comidita, una mujer que le arregla la camita, que le arregla la casa. Y finalmente hay un instinto ahí que no está depurado y ya ahí en ese instinto se mira y se crea un escenario idealizado donde simplemente accedo al cuerpo del otro. Es el cuerpo del otro, ¿cierto? Obviamente también dependiendo de la empleada que tengas. Pero venga. Pues yo siempre le digo a la gente, si tú tienes un matrimonio, no te vas a llevar a la chiquita, la jovencita por allá, súper sardinita, mona, con el cabello por acá, o bueno, morena, no sé. Pero pues el perfil también, porque eso genera una serie de fantasías, claro. Y termina el señor teniendo un hijo con la empleada. Que eso se ve en la vida real todo el tiempo, no es solo de novela. Me llama la atención una cuestión. Lo digo porque lo escuché de alguien, en cierto modo. Y las mujeres que de pronto en ocasiones cumplen este, no todas, pero si una mayoría, que cumplen estos factores, es como si de una u otra manera en su conciencia ya tuvieran grabadas, toca hacer lo que haya que hacer. Entre ellas yo creo que ello. Sí, me cuenta un gran amigo, un gran amigo, me dice, vea hombre, nunca en la vida con la muchacha un irrespeto, nunca en la vida con la muchacha. Y una vez estaba yo en mi casa recostado en la mañana, era fin de semana, entonces ella el fin de semana se iba. Resulta que esa vez nos pidió permiso porque se iba a ir temprano. Le dijimos que sí, que no había ningún problema. Mi esposa madrugó a trabajar y me quedé yo en la casa, acostado viendo televisión. Cuando entonces ella va y le dice a la, bueno, listo, con el nombre Don X, yo tengo que irme ya, entonces hasta luego. Y que ella va, le da un beso en la boca y le dice hasta luego. Entonces, que para él eso genera, ¿qué pasó acá? Cierto, realmente. Entonces, bueno, ¿qué se busca realmente en una situación como esas también? Pero eso es pura seducción, claro, estás en un espacio. Y miren, recuerden que el territorio es la casa de la mujer, ¿cierto? Ella está en su territorio, entre comillas, es la que ella lo organiza, ella es la que tiene el territorio súper bonito, ella es la que sirve la comida súper bien. Ahí hay un, se asume en el inconsciente, es un ejercicio desde el inconsciente de que ese hombre también es parte de una u otra forma, me pertenece y hay un juego de seducción. Más que entender, bueno, es que como estoy aquí, me corresponde hacer el trabajo, porque ahí no hay ningún, él no la estaba violentando. Claro, claro. ¿Cierto? No, eso fue absolutamente una seducción. Bueno, es que hay una biología también donde la hembra, la mujer, seduce. Todo el tiempo nosotras estamos seduciendo. Quizás muchos hombres no se dan cuenta, pero nosotras siempre estamos en seducción. Seducción, mírame, fíjate cómo estoy, qué tal estoy, cómo nos cogemos el cabello, todo lo que hacemos es un ejercicio de seducción. Es como algo, volvemos a lo mismo, muy instintual en lo femenino. Y bueno, un hombre débil se deja seducir fácil. Cayó, cayó y cayó. Claro, un hombre débil se deja seducir fácil y entienda las circunstancias. Es un escenario muy bien organizado, pierdes la mente. Se te daña la mente, como dicen los hombres, esta me va a dañar la mente, hombre. Claro, porque tienes todo el escenario ahí creado, está puesto en bandera. Y una mujer como esta también que pensará, también caerás. Claro, seducción. Muy bien, excelente. ¿Por qué aparecen los celos? ¿Por qué se dan? Uno, por lo que les explicaba, es un asunto biológico que hay que trascender. Dos, la más importante, el asunto de la inseguridad de los seres humanos. Tres, el concepto que tenemos del amor. Bien, lo que yo les explicaba, tenemos un concepto del amor donde creemos que el otro, cuando está conmigo, me pertenece. Si el otro me dice, yo quiero ser tu novia, quiero ser tu, quiero que seas mi novia, quiero que seas mi novio, lo que sea que se mueva ahí, inmediatamente se desarrolla un chip y ya después cuando le colocan la argolla más, por eso las mujeres son desesperadas en colocar la argolla, porque él va con la argolla y dice, es mi hombre, me pertenece. Como la canción, ese hombre es mío, para siempre es mío, algo así dice la canción. Todo el tiempo, cuando asociamos que el otro está en una relación conmigo, me pertenece. ¿Cómo me pertenece? Yo lo considero un objeto del deseo que satisface mi necesidad de amor y mi vacío, por lo tanto, tú no puedes satisfacer esa necesidad en otro, ni de riesgos. Ese cuerpo solo tiene que darme placer a mí, esa sonrisa solo me tiene que pertenecer a mí, tus palabras y tus pensamientos solo tienen que ser para mí. De hecho, esa preguntita de me has pensado, cuando tú dices, ve, yo no te he pensado hoy, pues he pensado en tantas cosas, incluso pensé en un amigo, en una amiga, no sé, eso puede pasar, tú no puedes decir eso, tú jamás puedes decir, y en qué estás pensando, por ejemplo, terminan de tener una relación sexual súper rica, ¿te gustó? Ahí sí, ¿y en qué estabas pensando? No puede decir que estabas pensando en quién sabe quién, en la vecina que la vio muy linda, muy sexy, con pillada, por favor, no puede, lo mata esa mujer. Claro, claro. Que sería muy sano que dijera, ay, sí, tan rico, y estaba pensando en no sé qué. No, por Dios, no, tu pensamiento tiene que ser mío, y todo lo tuyo me tiene que pertenecer, todo. Por lo tanto, si yo tengo esa creencia de que tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu vida me pertenecen, ¿qué voy a querer? Cuidarlo, porque los celos es eso, yo cuido algo que siento que me pertenece. Yo cuido a mis hijos, yo cuido mi empleo, yo cuido esto, yo lo cuido porque es mío, y no voy a querer que tú me lo quites. Si tú eres mi fuente de satisfacción, de placer, de amor, ¿cómo voy a querer perderlo? Perfecto, muy bien. Por una greñuda que apareció por allá, ni de riesgos, ¿sí? Algo así. Sí, sí, sí. Bueno, en ese tema de los celos, en ese tema de la inseguridad, de pronto, a ver, a veces es que doy motivos para que sea así, o simplemente la condición de la persona como tal que lo lleva a esos extremos. A vivir, a ver, no. Mira, yo he visto personas, por ejemplo, que no tienen ninguna manifestación de interés hacia alguien, y como ella o él tienen un miedo tan profundo, esa es la inseguridad, ahí es donde opera la inseguridad, de pensar que ese ser no va a estar conmigo por una elección libre. Por lo tanto, le estoy cuidando todo el tiempo. Por supuesto. Muchas veces, ellos mismos o ellas dicen, pero es que no pasa nada, no ha pasado nada, yo ni siquiera la miro. Ah, no, pero usted sí la estaba mirando, yo vi cómo la estaba mirando de arriba abajo, y comenzamos a alucinar. Todo el tiempo estamos alucinando, incluso cuando son novios, y ahora con todos los medios de comunicación, lo primero que uno ve en drama, y que le dicen a uno incluso en consulta, es, estaba en línea, Mónica, estaba en línea hasta las dos de la mañana. Y uno dice, pero, ¿y qué? Sí. Estaba en línea y no me habló, vea, pudo haber dejado el celular abierto en el WhatsApp, y se le olvidó, se acostó, se quedó dormido después de hablar contigo, o dormida, y se le olvidó cerrar. ¿A uno le ha pasado? Sí. O incluso, sí, ¿qué importa? Está hablando con otra persona, ¿y qué? ¿Y qué? Está hablando con, ¿y qué? ¿Qué pasa si está hablando con otra persona? ¿Cuál es tu miedo? Si él elige estar contigo, o ella elige estar contigo, es porque quiere estar contigo. Claro, total. ¿Cuál es tu miedo de que hable con otra mujer? ¿Cuál es tu miedo de que hable con otro hombre? ¿Cuál es tu miedo de que se tome un tinto con otra persona? Eso enriquece las relaciones. Qué rico que mi pareja vaya y se tome un tinto con una amiga, y luego fortalezca, llegue contento porque se rió, pasó rico, y luego es tan chévere que yo paso también con mi mujer. Bueno, se toma uno con ella y se toma dos tintos conmigo. No pasa nada, pero tenemos pánico a eso. Incluso llegamos al punto de prohibirle al otro las amistades. Te prohíbo determinantemente que le vuelvas a hablar a julanita o a fulanito. Tú no tienes ese poder. Y el otro es tan desposeído que, ah, bueno, mi amor, a ver, mi amor, yo soy el que decido con quién hablo y con quién no. Tú miras a ver cómo manejas tu rollo interno. Ahí hay otro tema bien interesante, pero lo vamos a hablar en secrita de unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.